Hoy en la edición central de Teletres Noticias. Luego de arrebatar motocicletas agricultores en el sector Macaví Bajo, en un rápido operativo, al mando del comandante de la Policía Nacional de Perú, William de la Cruz de la Cruz, se logró capturar y desarticular a la banda criminal denominada Luz Intocables de Miraflores, logrando recuperar tres motocicletas robadas que se encontraban escondidas en Cañabrales. También en Ascope, doctor Ricardo Pereda informa sobre disminución de casos COVID-19 en adolescentes y niños en la provincia. Asimismo, solicita a los padres de familia no bajar la guardia y tratar de motivar para que menores de edad asistan a campañas descentralizadas de vacunación. Asimismo, en Chocope, vecinos muestran su malestar por material excedente de obra Cepro Santa Rosa, que viene ocupando la vía pública, obstaculizando el pase peatonal y vehicular. Solicitan a empresa constructora mayor respeto a la ciudadanía y supervisión real por parte de municipalidad. Además, en Cartabio, tras repentina renuncia de gerente municipal Tochero Aliaga, regidor John Jairo Chukilín se pronuncia ante designación de Oresteres Escalante como flamante gerente municipal al mando del distrito de Santiago de Cao. Y en Mocoyope, Iglesia del Nazareno, con presencia masiva de feligreses, celebró sus 60 años de fundación. Líder religioso Walter Sandoval informa sobre sus trabajos de evangelización en diferentes distritos del Valle Chicama y proyectos a futuro. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Tele3 Noticias.